Has llenado el vacío en mi interior, mi Jesús de Nazaret, y por eso te adoro con todo mi corazón, desde lo más profundo de mi ser, te exalto y agradezco por tu amor y consuelo, constantes, ahora, completamente lleno de tu amor, te rindo mi adoración y mi vida entera. De ti, mi amado, enamorado en tus brazos, mi eterno, enamorado aquí entre tus brazos, mi amado, mi Dios consolador, mi Dios lleno de amor, yo, yo te amo. Estoy profundamente enamorado de ti, mi amado, mi eterno, mi Dios consolador, en tus brazos encuentro consuelo y amor, y cada día me deleito en esta comunión contigo, mientras realizo mis tareas diarias, siento tu presencia, llenándome de amor y sosteniéndome. Este sábado 22 de junio de 2024, llega para ti, en estreno mundial, esta sublime melodía, para glorificar a nuestro Rey del Corazón. Sinfonía Celestial Número 59 en Mi Menor, con variación Popurrí Sinfonía Celestial Número 31, capítulo 49, subtítulo número 2, Libro viviente de vida eterna, quiero ser. Libro viviente del verbo de vida, yo quiero ser en esta tierra, Gracias te doy por llenar mi corazón, verbo de vida, verbo de amor, verbo restaurador. Hoy te vengo a adorar, en espíritu y verdad, rey del universo. Subtítulo número 3, canción de intercesión por los cautivos en Babel, en tierra de confusión. Agradeciéndote, mi amado, por todos los cautivos, que pronto volverán, a tu casa en sí. Tú los libertarás, tú los grillos soltarás, y los libertarás, con tus cuerdas de amor. Autor de letra y música, pastor e ingeniero Ricardo Claure Peñalosa. Aguarda su estreno, únicamente por la plataforma de SoundCloud. Comenta, reacciona y comparte sinfonías celestiales que provienen del Reino de los Cielos, dando toda gloria y honra a Jesús de Judá. Gracias te doy por rey eterno, rey hermoso y libertador. Rey de nuestras vidas, recibe nuestro amor.